Buenos días a todos, yo soy el Dr. Walter Peña Vázquez, pediatra de la emergencia y la UCI pediátrica del Hospital 2 de Mayo. Bueno, conmigo vamos a ver algunos capítulos de la parte de pediatría en la academia. Creo que inician recién el día de hoy pediatría, ¿no? Entonces, en la parte de pediatría, básicamente, algunos puntos que les voy a dar para los otros colegas, el Dr. Walter Luque, que también trabaja conmigo en la UCI pediátrica del 2 de Mayo, y esencialmente coincidimos en lo mismo, ¿no? Que lo que tenemos que tratar de lograr, que entiendan, no pretendemos que les guste pediatría. Lo que queremos lograr es que básicamente sepan enfrentarse ante una pregunta de pediatría. Para enfrentarse ante una pregunta de pediatría, básicamente, es tratar de determinar qué es lo que nos están pidiendo. Todo lo que viene, o todos los apartados que se les ponen en la pregunta es por algo. Tratar de utilizar la parte de epidemiología, tratar de utilizar sobre todo la edad que les plantean en el paciente para poder enfrentar a dichas preguntas. Como les dije anteriormente, todo lo que nos plantean en la pregunta es importante. La edad, los factores de riesgo, si el paciente tuvo o no tuvo tratamiento antibiótico previo, si tuvo antecedente prenatal de importancia, si es que tomó antibióticos días previos, todo eso nos hace enfrentarnos hacia el paciente y hacia determinar cuál puede ser la clave más factible que nos pueda desarrollar los temas. Estamos en la parte teórica, en la parte teórica y he agregado un grupo de preguntas adicionales para poder enfrentarnos a cómo vamos a hacer la parte de repente, la parte tanto de simulacros como la parte que va a ser básicamente resolución de preguntas. Ahorita básicamente es la parte temática. Algoritmos, saber entender ante qué estamos y me interesan los puntos claves en cada pregunta, como les digo, simplemente la idea, hay bastantes temas para el día de hoy. Básicamente es tratar de determinar qué es lo que más nos pregunta sobre estos temas y en base a eso tratar de discernir entre cuál es lo más importante de lo que vamos a conversar. Bueno, comenzamos. Con respecto a la parte de enfermedades exantemáticas, es un tema muy preguntado en todos los exámenes de residencia. La idea es saber enfrentarnos hacia qué estamos. ¿Qué es un exantema? Es un eritema de aparición reciente que se extiende en toda la piel y hay de varios tipos. Tenemos el escarlatiniforme, el morbiliforme y el rosioliforme. Bueno, escarlatiniforme, como su nombre lo dice, lo típico del escarlatiniforme es la escarlatina. ¿Y por qué se caracteriza la escarlatina? Se caracteriza porque si yo le pongo la mano en la piel del paciente, voy a notar como elementos finos micropapulares, como el aspecto de lija, para que me entiendan. Eritematosos, puntiformes, rojizos, que tienen confluencia con el hipertrofia de folículos pilosos. Esa es la escarlatina. Morbiliforme. ¿Quién es lo típico de morbiliforme? Sarampión y rubiola. Es decir, ¿qué son? Máculas eritematosas confluentes diseminadas, que dejan pequeñas áreas de piel sana. Es decir, el paciente está prácticamente rojo, completamente, toda la superficie de la piel. Es el denominado exantema rojizo. Y el rocioliforme son manchas que pueden ser rosa, que pueden ser rojas, pero que también son pálidas. El rocioliforme, como su nombre lo dice, la rociola es lo más característico. ¿Y quién lo da? La rociola también llamada sexta enfermedad. Exantema súbito, el aspecto moteado o piel de leopardo. Entonces, esas son las partes iniciales. Saber que hay exantemas típicos para una determinada enfermedad, que la escarlatina va con finos puntos, que el morbiliforme, el típico es sarampión y rubiola, y que la rociola tiene una característica que va con manchas pálidas. Entonces, cuando nos den las características del paciente, nos van a poner la edad y nos van a poner las características del exantema. Ahora, entonces, cuando yo tengo un exantema, lo primero que tengo que preguntarme en el paciente es si este paciente que trae un exantema, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Si tiene fiebre, pues, me pregunto lo siguiente, ¿en la fiebre está en paralelo con el exantema? Es decir, paciente que el día lunes inicia un exantema y en paralelo tiene fiebre, o el paciente tiene fiebre y luego aparece el exantema. Tengo que preguntarme esto, ¿el paciente tiene fiebre? Si me dicen que sí, entonces me pregunto, ¿está en paralelo o no está en paralelo con el exantema? Si está en paralelo con el exantema, si no está en paralelo, pues, perfecto, pienso en exantema súbito. El exantema súbito, denominada sexta enfermedad, germen típico herpes humano tipo 6, se caracteriza, ¿por qué? Porque la primera etapa es una etapa febril, el niño puede lucir completamente bien, cae la fiebre y recién aparece el exantema. Pero si la fiebre no está en paralelo con el exantema, yo tengo que ver qué lesión típica tiene el paciente. Y las lesiones típicas van a variar. Por ejemplo, si hay vesículas, lo típico de vesículas, o la enfermedad exantemática típica de vesículas, ¿cuál es? Varicela. Si hay un exantema maculopapuloso eritematoso, ¿quién es lo típico? O es arampión o es rubiola. Si hay micropápulas eritematosas, lo típico es escarlatina. Y si hay lesiones no muy típicas, y además el paciente tiene fiebre en paralelo, buscaremos si es que el paciente tiene algún criterio para pensar en una enfermedad de Kawasaki. Pero si es que no hay fiebre en paralelo, entonces estaremos hablando de un eritema infeccioso, quinta enfermedad, germen típico, parvovirus B19. Entonces, con lo de acá, de este fluxograma podemos sacar algunas conclusiones. Que para poder afectarme ante una pregunta de un paciente que tiene un exantema, tengo que preguntarme si el paciente tiene fiebre. Primero. Segundo, ver la lesión típica que me están planteando. Y si es que la fiebre está o no en paralelo con dicho exantema. Y si la fiebre está en paralelo con dicho exantema, por ejemplo, miren, me dicen, paciente de 2, 3 años de edad que tiene fiebre alta, no le dicen las características mayores, que además de la fiebre alta que presenta el paciente, presenta un exantema maculopapuloso eritematoso. Entonces, ustedes dicen, ¿tiene fiebre? Sí, perfecto. ¿Qué lesión típica tiene el paciente? ¿Está en paralelo? Perfecto. ¿Qué lesión típica tiene? Tiene un exantema maculopapuloso eritematoso. O sea, o es sarampión o es rubiola. ¿Cómo yo diferencio uno de otro? Acá lo tenemos. Si pienso en sarampión o si pienso en rubiola. Si pienso en sarampión, el sarampión es fiebre alta, o sea, el paciente luce mal, tiene una apariencia tóxica. Va con tos, con afonía y con conjuntivitis, pero es una conjuntivitis con fotofobia. A diferencia de la rubiola, que la fiebre tiene que ser baja, o sea, el paciente tiene fiebre, puede estar con 38, 38,5, pero luce bien. Aspecto general bueno, adecuado. Conjuntivitis sin fotofobia. Dos diferencias ya. Abro, le pongo un baja lengua, abro la boca y voy a buscar las manchas de cóplic, patognomónico de sarampión. A diferencia del enantema que se presenta en la rubiola, que es la mancha de Forgeimer, que no es patognomónico. Sigo avanzando, los dos son exantemas maculopapulosos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sarampión generalmente aparece detrás de las orejas y en dos a tres días te llena completamente el cuerpo. La rubiola es mucho más rápida. En menos de 24 horas llena completamente el cuerpo. O sea que ya tenemos dos elementos importantes a discernir. Uno, es la evolución de la enfermedad. El sarampión, la evolución es mucho más, demora mucho más en llenar el cuerpo. Generalmente es de acá arriba hasta la punta del pie, dos a tres días, a diferencia de la rubiola que en 24 horas ya llenó todo el cuerpo. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la evolución, de la exposición. Otro punto importante de rubiola, que va con linfadenopatías. Casi todas las enfermedades entemáticas generan un grado de linfadenopatías, pero la rubiola es típico. Linfadenopatías sobre todo, occipitales, retroauriculares y cervicales posteriores. Otro punto importante, que casi siempre les preguntan, particularmente en desacuerdo con ese tipo de preguntas, ¿por qué? Porque les preguntan primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, que más que todo tiene que ver con el año en que fue descubierta, o el orden en que fueron descubiertas en un año, más que con algo de importancia para el desarrollo de la enfermedad. Bueno, la primera enfermedad, sarampión. Segunda, escarlatina. La tercera, rubiola. La cuarta, la desfilatoc-dux. La quinta, eritemia infeccioso. Y la sexta, exantema súbito. ¿Cuál preguntan usualmente para complicarnos la vida? La quinta y la sexta. La quinta, eritemia infeccioso, germen parvovirus B19. La sexta, exantema súbito o rociola. También el germen es herpes humano tipo 6. También lo puede generar el herpes 7, pero en 95% de los casos a más es el herpes humano tipo 6. Listo, y comenzamos con cada una de ellas, pues. Sarampión. Característica es un virus tipo ARN, es un paramixovirus. Otros paramixovirus de importancia que se tienen que tener en cuenta en pediatría. El virus incitial respiratorio, germen más frecuente causante de bronquiolitis. El primer proceso de similancias que se presenta en el paciente, sobre todo en menor de dos años de edad. Si sintial respiratorio es un paramixovirus. ¿Quién también es un paramixovirus? Para influenza. Para influenza, sobre todo, 1 y 3, que causa principalmente CRUP. Entonces, son de la misma familia que el sarampión. Seguimos. ¿Desde cuándo contagian los pacientes que tienen sarampión? Antes de aparecer el exantema. El periodo de incubación es de 10 días. Pródromos, como un cuadro gripal, con la aparición de las manchas de coplic. Y el periodo exantemático, que es máculo, papuloso, rojo intenso, que inicia en cuello, descendente, va con fiebre elevada y afecta palmas y plantas, como habíamos conversado anteriormente. Después de llenado completamente, el paciente está completamente lleno de lesiones, en las 48, 72 horas, comienza una descamación, o comienza la solución del cuadro en el mismo orden en que se inició. Si se inició acá arriba, comienza a resolverse de arriba hacia abajo. Siguiente punto, queda una descamación residual, le llaman descamación furfurácea. Esa es la clínica más o menos del sarampión. Bueno, todas las enfermedades exantemáticas tienen un cierto grado de complicación. La gran mayoría de ellas se complican principalmente a nivel neurológico y los siguientes se complican a nivel de piel. La gran mayoría a nivel neurológico, les digo esto, ¿por qué? Porque tanto sarampión como parotiditis, como también varicela, generan complicaciones neurológicas. De todas ellas, la exantemática que más genera problemas a nivel neurológico es esta. O sea, el sarampión es la exantemática que más complicaciones neurológicas genera. De 100 pacientes que tengo con sarampión, le tomo un electroencefalograma a los 100 pacientes, 50 de ellos van a tener alteraciones en el electroencefalograma. No quiere decir que ellos vayan a convulsionar, ustedes saben que no necesariamente que haya alteraciones van a generar daño, pero generan alteraciones. Uno, y hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas es la encefalomielitis, uno de mil pacientes que genera clínica neurológica, una a dos semanas de haber presentado al paciente el cuadro del sarampión. Y la crónica se llama panencefalitis esclerosante sugaguda. La panencefalitis esclerosante sugaguda de doso, se caracteriza porque se presenta sobre todo en la etapa escolar, se caracteriza porque los pacientes tienen retraso del desarrollo psicomotor, regresión del desarrollo psicomotor, y tienen pobre rendimiento escolar. Y en dos a tres años van hacia la muerte. Complicaciones adicionales, otitis, neumonía. Prevención y tratamiento. Cuando yo, la inmunoprofilaxis pasiva, la vamos a ver acá y la vamos a utilizar en aquellos pacientes que de repente, yo no he tenido contacto con el germen, y me cruzo con un niño que sí tiene el problema, entonces yo quiero evitar que me dé, utilizo la gama globulina antizarampionosa. Y la inmunoprofilaxis es activa por vacunas, es decir, simplemente yo voy a proteger para que mi hijito, para que mi familiar no le dé nunca el sarampión. Las vacunas logran eso, es una inmunoprofilaxis activa. Actualmente, ya vamos a ver conmigo creo la parte de vacunas, pero estamos con nuestro esquema de vacunación que cambia cada año, y que en este año está planteado dos, cuatro, seis meses. Como parte, no, perdón, el sarampión está planteado como SPR al año de edad, la triple, dos, cuatro, seis. Tratamiento básicamente sintomático. Bueno, y aquí está el sarampión, como les digo, desde arriba hacia abajo, máculas papulosas eritematosas diseminadas, y las manchas de cóplica, que es un enantema, que aparece a nivel de los molares posteriores, en la mucosa subyugal. Puntos claves importantes a recordar en sarampión, enfermedad exontemática que más genera complicaciones neurológicas, dentro de ellas la encefalomielitis, que se caracteriza por reacción de hipersensibilidad a la proteína M, afecta a sustancia blanca, el ataque único de inmunidad de por vida, y la vacunación es el elemento más importante para evitarla. Rubiola. La rubiola, un togavirus, virus ARN, contagia una semana antes de aparecer el exantema, hasta una semana después de que este exantema haya desaparecido. Periodo de incubación, catorce, veintiún días, dos a tres semanas. Cuadro prodrómico, similar al cuadro de sarampión. ¿Cuál es la diferencia? Que la conjuntivitis va sin fotofobia, que la fiebre es baja, que el enantema, que era característico del sarampión, son las manchas de cóplica, y que en rubiola se llaman manchas de forseimer, y que comienzan a aparecer las adenopatías, que es un elemento típico. Si les plantean una enfermedad exantemática, y les dicen que esa enfermedad exantemática tiene adenopatías cervicales, que pueden ser dolorosas, grandes, y que persisten hasta dos, tres semanas de pasado el problema, estamos hablando de rubiola. Cuando les planteen, a no ser que les planteen otro tipo de características, y les plantean adenopatías, lo más probable es que estemos pensando en rubiola. En el proyecto exantemático, igualito que el sarampión, maculo, papuloso, eritematoso, confluente en cara, en 24 horas llena completamente toda la superficie corporal, y se está descamando, similar al sarampión, con una pequeña descamación furfurácea. Complicaciones, a diferencia del sarampión, la artritis en mujeres, generando en las articulaciones metacarpo falángicas, puede generar encefalitis y trombocitopenia. La profilaxis pasiva con gama globulina, sobre todo aplicada a gestantes, y la activa como la vacuna triple vírica, también al año de edad, utilizada en nuestro esquema. Miren, si ustedes van a ver, las características clínicas entre uno y otro son similares. Lo que más importa es tener en cuenta, uno, los caracteres diferenciales entre uno y otro, como quedamos al inicio. Las características de la fiebre, fiebre alta, fiebre baja, primer punto. Segundo, el enantema típico, que de sarampión es la mancha de coplic. El periodo de evolución, rápidamente rubiola, sarampión es dos a tres días en llegada a generar evolución, y las linfaendopatías que son típicas de rubiola. Con eso, ya más o menos nos ubicamos en lo que es el santema maculopapuloso eritematoso. Algo más, algunas preguntas también les van a hacer sobre eso. Dicen que lo típico del sarampión, perdón, de la rubiola es esta, ya maculopapuloso eritematoso, pero se ha visto que hasta puede generar un exantema escarlatiniforme. Si yo comparo, si tengo dos niños y yo que no he entrado en contacto, no he tenido ni sarampión ni rubiola, y quiero contagiarme, por decirlo de alguna manera, no lo puedo evitar, tengo que contagiarme uno de ellos, o quiero evitar el contagio, sarampión contagia mucho más rápidamente que rubiola. Entonces, sarampión es altamente contagioso. Entonces, si yo tengo que evitar a algún paciente, sería evitar al sarampión más que a la rubiola. Aenopatías pueden persistir por semanas, como les dije, hasta un mes, incluso más tiempo, las aenopatías se van resolviendo poco a poco. Y vamos con la lesión típica vesicular. La lesión típica vesicular, estamos hablando de varicela, pero ojo, hay otros exantemas que van con vesículas. Pero hablamos de varicela, herpesvirus, contagia un día antes de aparecer el exantema, hasta que todas las lesiones estén en fase de costra. Alto índice de contagiosidad. Periodo de incubación, hasta tres semanas. Prodrómico, dos a cuatro días con un cuadro gripal típico. Hasta acá no sabemos qué es. ¿Y qué aparece? El periodo exantemático. El periodo exantemático, miren, mácula, pápula, vesícula, pústula, costra. ¿Qué se denomina eso? Eso se denomina polimorfismo regional. La varicela se caracteriza por polimorfismo regional. ¿Y cómo se da esta situación? Se caracteriza porque la varicela comienza a aparecer de la parte de la cabeza y de la parte del tronco se diseminan hacia las extremidades. Tiene la característica que es descendente. Uno, hay una primera oleada, por decirlo de alguna manera, que llena completamente al paciente de lesiones. Pasan 48 a 72 horas y las lesiones que estaban avanzando de la primera oleada, que estaban avanzando y que estaban en mácula, pápula, probablemente en vesículas, aparece la segunda oleada. De tal manera de que se juntan las lesiones de la primera y la segunda oleada. De tal manera de que si yo localizo solamente una zona en el paciente, voy a tener un polimorfismo regional. O sea, voy a tener máculas, voy a tener vesículas, voy a tener costras. De tal manera de que voy a tener lesiones que van a estar en distinta etapa de evolución. Y eso da la característica típica de la varicela que se llama polimorfismo regional. Similar a la parte de cara que ven aquí en el niño. Entonces, generalmente evolucionan así. Por eso, en la primera etapa a veces no nos damos cuenta. Vienen los pacientes con fiebre y con máculas. No sabemos cómo está la evolución todavía, pero lo vemos después de tres días y ya están las vesículas típicas. Las vesículas típicas luego se llenan de pus, luego se llenan, luego se hacen costras. El periodo prodómico es importante porque aquí está la fiebre. La fiebre es una fiebre elevada. Complicaciones. Como la varicela genera prurito, los niños van a estar rascándose en cada momento. Entonces, eso va a llevar a la complicación más frecuente, que es la impetiginización de las lesiones de piel. O sea, estos infectos, infectos sobre todo con estreptococo y estafilococo, es la complicación más frecuente de varicela. Pero también se puede complicar con una facitis necrotizante, que genera un problema estético y puede llegar a generar sepsis en el paciente. Complicaciones a nivel pulmonar. Neumonitis y neumonía. Neumonitis cuando el cuadro está generado directamente por la varicela y neumonía cuando es una sobreinfección bacteriana. Es infrecuente en niños y es más frecuente en adultos. Neurológicas. Cerebelitis. A todo niño con varicela, que les llegue con varicela, háganlo caminar. Porque esos niños pueden presentar ataxia. Si presentan ataxia, estamos hablando de una cerebelitis. Antiguamente tendríamos el síndrome de Reye. El síndrome de Reye se debía al uso de ácido acetil salicílico para el manejo de la fiebre en este grupo de niños. Y nos generaba este cuadro, un cuadro neurológico que va a generar un cuadro neurológico y un cuadro hepático. El síndrome de Reye, punto aparte, se debe a dos patologías importantes. Al virus influenza tipo B, ya que genera el 90% de los casos y el 10% de casos restantes se han asociado al uso de asa en varicela. Y puede generar una sepsis por todo lo que hemos conversado anteriormente. Igual, inmunoprofilaxis pasiva, gamma globulina antivaricela, inmunoprofilaxis activa, la vacuna para la varicela, últimamente muy utilizada. Generalmente la utilizamos al año tres meses, ya. Pero a partir del año el niño ya está en condiciones de ser vacunado para varicela. Sobre todo los niños que van a entrar en contacto con otros niños, niños que asisten a guardería, niños que asisten a nido, para evitar el contagio. Tratamiento, básicamente tratamiento sintomático. Evitamos los aines en lo posible. ¿Por qué? Porque se plantean que cuando yo le doy a un paciente que tiene un problema de piel, un aines, llámese ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aumenta el riesgo de que estas lesiones hagan una facitis necrotizante. Entonces, tratar en lo posible de manejarlo con panadol y sintomáticos, clorfenamina de repente para el manejo del prurito. Con respecto a la ciclovir, la ciclovir, antiguamente se decía, planteado, que la ciclovir debe darse las primeras 72 horas porque si no el paciente se va a complicar. Ahora, lo realmente planteado actualmente es lo siguiente. Por bioral o por biendovenosa. Realmente le debo dar a ciclovir a aquel paciente que tenga un criterio de que la probabilidad de que la enfermedad se vaya a complicar. Asistencia a guarderías, inmunocomprometido, niño cardiópata, niño nefrópata, niño que tenga alguna condición que lo haga que la enfermedad tenga peor curso. Lo ideal, sí es cierto, hay que utilizarlo en las primeras 24 horas. Pero miren, si nos enfrentamos a la enfermedad, probablemente en los 2 a 4 primeros días, yo no puedo saber si este paciente va a ir hacia un cuadro de varicela. ¿Por qué? Porque es un cuadro gripal típico. Todos estornudos, rinorrea y fiebre. Nadie puede saber si este cuadro va a evolucionar a varicela o no. Cuatro días después, cuando aparecen las primeras vesículas, recién nos podemos dar cuenta de que es un cuadro de varicela. Si es que tenemos la sospecha o por epidemiología en el nido o un familiar tuvo el cuadro, sí lo podemos utilizar, si es que queremos, si es que el paciente es paciente de riesgo. Si no, tomamos en cuenta lo siguiente, miren, bioral, mayor de 12 años de edad, enfermedad dermatológica o pulmonar crónica, o sea que si es que tiene varicela y la varicela genera una probable neumonía, este paciente puede tener peor curso. Pacientes que reciben a largo tiempo salicilatos o corticoides, son pacientes que pueden estar inmunodeprimidos y pueden generar mayor probabilidad de complicaciones. Y las gestantes, endovenosos, inmunos comprometidos y enfermedad grave, que acorta la probabilidad de la duración del cuadro, uno, y aparte de disminuir la duración del cuadro, disminuye la severidad de enfermedad. Pero como saben, esto simplemente no evita que el paciente de todas maneras se complique. En varicela, el único lugar aceptado para tratar a estos pacientes infectados es el hospital del niño. En el hospital del niño tienen una zona aparte para varicela y van a tener todas estas complicaciones. Es potencialmente evitable y todavía se mueren niños con varicela. Así que si ustedes tienen la oportunidad de verlos y evitarlo, háganlo. Háganlo. Hace poco he visto dos casos de dos niños que han fallecido. Los dos de ellos por problema de sepsis. Entonces, tratar de determinar rápidamente el cuadro evolutivo, la enfermedad, por favor. Y el tratamiento es sencillo. El tratamiento es sencillo. Simplemente el tratamiento sintomático. Y si tienen duda o algún problema y si ya tiene cerebelitis, dénímelo a un lugar donde lo puedas manejar porque el paciente ya está complicado. Escarlatina. Vamos a las enfermedades exantemáticas pero que ya tienen causa bacteriana. Escarlatina. Estreptococo piógenes. El mismo que genera faringitis aguda. Estreptococo beta-hemolítico del grupo A. La escarlatina contagia durante la fase aguda hasta un día post-tratamiento. La edad, edad escolar. 5 a 15 años de edad. Que es la misma edad, como vamos a ver, que va a presentar la fibra reumática. Porque es el mismo germen que está generando el problema. Periodo de incubación, una semana. Y todo lo típico de faringitis, pues. Abrimos la boca del paciente, tiene fibra alta, lengua saburralia frambuesada, exudado faringio y a enopatía cervicales. Y el periodo exantemático se caracteriza por lo siguiente. Mire, primero, abro la boca del paciente, lengua frambuesada, saburral roja, saburral blanca. Entro, veo la garganta, puedo encontrar el exudado faringio. El exudado faringio se encuentra entre el 30 y el 50% de faringitis aguda por estreptococo. O sea, en otras palabras, no porque yo no encuentre exudado faringio, voy a pensar que no hay faringitis bacteriana. ¿Qué otros criterios me hacen pensar que puede haber faringitis bacteriana? Aparte, petequias en paladar, adenopatías, ya, eso nos ayuda a discriminar. Y cuando viene el periodo exantemático, se caracteriza por esto, miren, son lesiones puntiformes, micropopulares, que más que verlas, ustedes la palpan. Y que se caracteriza porque tienden a acumularse en las zonas de los pliegues. Eso se llaman líneas de pastia, por eso ustedes ven acá, como líneas que se forman. Y que tiene la característica de respetar los surcos nasogenianos y generando la eliminada fascia de filató. Entonces, pápulas eritematosas, se palpan mejor que se ven, blanquean a la presión, las líneas de pastia en los pliegues y las fascias de filató que respetan los surcos nasogenianos. Esa es la clínica típica de una escarlatina. El diagnóstico, frotis faringio, prueba rápida y cultivo. Como yo diagnostico una faringitis aguda, realmente el diagnóstico es clínico. Si es que yo tengo la duda, o en otros países, ¿qué es lo que hacen? Viene un paciente con faringitis aguda y yo quiero ver si es tractocósico o no es tractocósico. La gran mayoría saben que es viral. 85% de casos de faringitis aguda son virales. 15% son bacterianos. Del 15% de bacterianos, la gran mayoría es estractocóco metemolítico del grupo A, el causante problema. Entonces, en otros países, por cuestiones de ahorro o disminución del riesgo de que haya resistencia antibiótica, ¿qué hacen? Toman una prueba rápida para determinar si es que este germen es tractococóco o no. Si es que no es perfecto, no le dan tratamiento. Si es que hay la duda, toman el cultivo y dan tratamiento empírico hasta que salga el resultado de cultivo. Complicaciones de la faringitis aguda y la cuadroescarlatina. Fierro reumático y glomerulonefritis. La fibra reumática la vamos a ver en el transcurso de la exposición. El tratamiento sigue siendo la elección, el estractococóco sigue siendo sensible, el 100% de ellos sigue siendo sensible a penicilinas. A la cabeza lo que utilizamos es amoxicilina, penicilina bioral es útil. También utilizamos macrólidos cuando hay alergia a penicilina. Hay muchos esquemas de tratamiento, hasta 15 medicamentos que pueden utilizar. Pero el más sencillo de todos, económicamente aceptable, sigue siendo la hemoxicilina a dosis de 50 miligramos kilo a día, cada 12 o cada 8 horas, como quieran utilizarlo. Parotiditis, virus de la parotiditis, miren, otro paramixovirus, similar a quién? A sarampión, si sitia el respiratorio, para influenza. Igual hombres y mujeres, igual porcentaje. Contagia desde un día antes de aparecer la hinchazón, hasta 3 días después de que la hinchazón ha desaparecido. 40% son subclínicas, es decir que 60% nada más vamos a detectar. ¿Qué más? El periodo de incubación de 2 a 4 semanas. Pródromos, fiebre, mialgia, malestar general. Hasta ahorita, todas las enfermedades antemáticas que hemos visto son un cuadro gripal inicial y posteriormente se manifiesta en la clínica. Por eso que se hace muchas veces que todo paciente que venga con un cuadro gripal en donde no hay un foco claro, no hay una manifestación clara de cuál puede ser lo que va a manifestar posteriormente el paciente, es revalorarlo 48 a 72 horas para ver si las manifestaciones se extienden a piel o se van hacia otro foco. Y la fase de estado. Parotiditis, el nombre, fiebre urliana también le llaman, ese nombre se caracteriza porque teóricamente da a entender que solamente las glándulas parótidas están afectadas, cuando es mentira. Se afectan todas las glándulas salivales, pero las parótidas son el mayor porcentaje que se encuentran afectadas, el menor porcentaje son las sublinguales. Puede que solamente estén afectadas las sublinguales y punto, y no haya manifestación de compromiso de glándulas parótidas. Ahora, generalmente son bilaterales y asimétricas, es decir, por ejemplo, si iniciamos la semana, el día lunes el niño puede comenzar con alteración de la glándula derecha, pero dos a tres días se altera a la izquierda. O sea, las dos se alteran, pero una puede estar más grande que la otra. Por eso se llama bilateral y asimétrica. El diagnóstico es clínico, pueden utilizar serología para el virus, la gran mayoría no se hace porque el diagnóstico es clínico, y las complicaciones son elementos importantes, siempre les preguntan y hay que tenerlas en cuenta. Y se les pongo acá, complicación más frecuente, meninocefalitis aguda. Complicación más grave, pancreatitis aguda. Si viene un niño con pancreatitis, les plantea en el caso de un niño con pancreatitis, o perdón, con parotiditis, y les hace una pancreatitis, o sea, vómitos persistentes, le toman amilasa, le pasa, sale elevada, el cuadro estamos hablando de una parotiditis. O si es que le dicen, paciente que tuvo enfermedad exantemática, no les especifican cuál, y que luego presenta una clínica de pancreatitis. Entonces, la que tenemos que pensar es en esta. Complicación más frecuente, meningitis. Muchas veces la meningitis puede ser la manifestación única de este cuadro. Ahora, igual que en el sarampión, esta es una causa frecuente de complicación neurológica. Y lo que les decía anteriormente, las glándulas submaxilares y las sublinguales pueden ser las únicas comprometidas. La prevención, bueno, una vez que se da, confirma inmunidad de por vida. El tratamiento es tratamiento sintomático. Exantema súbito. Siempre, desde que van a revisar los bancos, casi todos los años viene un exantema súbito. De tal o cual manera, planteada, de diferente manera, siempre hay un exantema súbito. ERP6 y 7. Conversamos al inicio. 90, 95% 6, el restante por ciento 7. Menores de 2 años de edad. Ya, entonces ya tenemos puntos importantes en la edad también. El exantema súbito menor de 2 años de edad. El otro que se encuentra, que tiene un punto muy importante en la edad, es la escarlatina. Que lo tiene a 5 a 15 años de edad. Periodo de incubación, 5 a 15 días. Tiene un periodo febril que dura 3 a 4 días. Cae la fiebre y aparece el periodo del exantema. El periodo febril, 3 a 4 días. Es una fiebre alta, es cierto. 40 grados centígrados, 39 grados centígrados. Pero el paciente luce bien. A diferencia de sarampión, que la fiebre es elevada, pero el paciente luce tóxico. Es un paciente que ustedes lo ven con 40, pero que está corriendo, jugando por allí. A diferencia del otro paciente. Buen estado general. Si le ven la garganta, puede haber una ley de faringitis y unas adenopatías de pequeño tamaño. Este periodo febril se relaciona con una de las complicaciones, que es la convulsión febril. En todo caso, si es que les plantean un cuadro de una exantemática que debutó con convulsión febril y que luego el paciente esté estable, está tranquilo y luego aparece el exantema, estamos hablando de este paciente. Y el periodo exantemático, 2 a 3 días, paciente afebril, máculo papuloso, poco confluyente, rosa pálido y en ropa de baño. Es decir, que agarra raíz de miembros y la parte torácica. El diagnóstico es clínico. Si quieren hacer un hemograma, el hemograma en las primeras 36 horas puede dar una leucocitosis, dando la impresión que es algo bacteriano. Pero en mayores de 2 días ya vamos a encontrar lo típico de estos cuadros, leucopenia con linfocitosis. Tratamiento sintomático. Y el eritema infeccioso, que es parovirus B19, quinta enfermedad, la edad 5 a 15 años, similar edad a la de escarlatina. Es afebril. ¿Se recuerdan el esquema inicial cuando veíamos pre-exantemática? ¿El paciente tiene fiebre o no tiene fiebre? Si tiene fiebre abrimos un camino. Si no tiene fiebre, nos vamos a pensar que el paciente puede tener un eritema infeccioso. Y el eritema infeccioso tiene 3 etapas, la fase inicial, la intermedia y final. La inicial, el niño bofeteado, típico. La siguiente etapa, máculas y pápulas eritematosas en tronco y extremidades. Y la etapa final, lesiones en encaje o reticuladas. Este es el denominado niño bofeteado. Característica como si le hubieran golpeado al niño, como si le hubieran dado dos manados en la cara. Y la última etapa, que son las lesiones más típicas, las lesiones en encaje o lesiones reticuladas. Complicaciones, artritis y artralgias. En las mujeres embarazadas pueden generar abortos o hidrox fetal y crisis aplásticas graves en niños predispuestos a esto. Tratamiento, tratamiento sintomático. Los enterovirus planteados son la causa más frecuente en general de exantemas. Muchas veces, los que acabamos de revisar son exantemas típicos, que no debemos olvidar. Pero los enterovirus son causa frecuente de exantemas, sobre todo en la época de verano. Y la lesión típica de este tipo de virus es igual que la varicela, vesícula. Pero este va con fiebre baja, puede ir como al estar general, va con enantema a nivel de la faringe. Y ese entema a nivel de la faringe tiene vesículas. Y uno de los enterovirus que genera un cuadro faringeo que puede generar vesículas, el denominado virus, ¿cuál de ellos? Cosaquí. Cosaquí, ¿cuál de ellos? A, B. A, el Cosaquí A genera la denominada herpangina, ¿ya? La denominada herpangina, que son lesiones vesiculares ulcerativas que se encuentran en pilares anteriores. Y el exantema final, que son vesículas en dorso y manos de pies. Los enterovirus están, Cosaquí A, Cosaquí B, está el poliovirus y están los enterovirus per se. Todos ellos generan lesiones exantemáticas, típicas, vesículas. Y la denominada enfermedad mano-pie-boca también se encuentra inmersa dentro de lo causada por enterovirus. Tratamiento sintomáticos. Y vamos con una enfermedad infradiagnosticada. Infradiagnosticada porque muchas veces no se la tiene en cuenta. Es la denominada enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki su diagnóstico no es fácil, es un diagnóstico difícil. Se le puede pasar a cualquiera y se le seguirá pasando a cualquiera. ¿Por qué? Porque la enfermedad, como todo lo que ustedes han visto en medicina, se va instalando en el transcurso del tiempo. Lo típico es lo siguiente, por ejemplo, llega un paciente, y ese es el caso verdadero, llega un paciente, por ejemplo, derivado de chincha, ¿no?, a la clínica. ¿Y por qué se caracterizaba de este paciente? Porque en los días iniciales había estado con fiebre, fiebre persistente. Llegó en el día quinto de la enfermedad. Fiebre persistente. Los primeros días el paciente tenía faringitis y fue tratado como una faringitis, pero la fiebre seguía. Después de 48 horas de uso de tratamiento antibiótico adecuado, entre comillas, para una faringitis, seguía. Y en eso le aparece un rash, un rash que fue tratado como una urticaria, y lo trataron con clorfenamina, pero la fiebre persistía, la fiebre persistía, y la madre ya lo trae con descamación en manos. Llega derivado justamente para eso. Entonces, tiene todos los criterios de Kawasaki que vamos a ver, pero muchas veces en la primera etapa de la enfermedad nadie lo puede diagnosticar, porque se comporta como una faringitis. En la siguiente etapa, el rash, por eso les digo que se les puede pasar a cualquiera. Tienen que haber tenido contacto con este tipo de pacientes para que más o menos haya la sospecha clínica. Sospecha de fiebre más de tres días, el cuadro ya probablemente deje de ser un cuadro viral la gran mayoría de veces. Hay que pensar en otro tipo de etiología. Y más si es que está teniendo ya dos criterios de Kawasaki. Es una vasculitis que se autolimita. La mayor prevalencia entre seis meses a cinco años de edad. Para que recuerden, misma edad de convulsión febril. La convulsión febril se caracteriza porque la edad principal es de seis meses a cinco años de edad. Es la misma edad que la que predomina la enfermedad de Kawasaki. Principal causa de cardiopatía adquirida en niños en países de desarrollo. Perdón, desarrollados. Y un factor de riesgo para desarrollar posteriormente aterosclerosis. ¿Y por qué se caracteriza? Porque el paciente tiene cinco días de fiebre. Fiebre persistente, que no mejora con nada. Y se va presentando características importantes que hay que tener en cuenta. Son cinco, miren. Cinco. Y vamos de arriba hacia abajo para que más o menos se ubiquen. Comenzamos por los ojos. En los ojos, inyección conjuntival. Inyección conjuntival. Ustedes lo ven y el paciente tiene inyección conjuntival. Bajamos a la boca, labios fisurados. Abrimos la boca y vamos a ver que hay una faringitis. Seguimos evaluando de arriba hacia abajo. Vamos a encontrar una linfadenopatía. Más de 1.5 centímetros de diámetro. Generalmente y la gran mayoría de veces unilateral. Seguimos bajando y vamos a ver que el paciente va a tener un exantema. Pero es un exantema polimorfo. Es decir, a diferencia de que ustedes dicen, exantema máculo, vapuloso, eritematoso. Ah, estoy pensando en rubiola y estoy pensando en sarampión. O un exantema puntiforme, estoy pensando en escarlatina. No, en la que es polimorfo. O sea, cualquier cosa, o sea, cualquier manifestación exantemática puede ser manifestación de Kawasaki. Lo siguiente, tiene a nivel edemas de manos, edemas de pies en la primera etapa y los cambios en manos y pies posteriormente de edema y eritema son de escamación. Entonces, todas estas características son características de Kawasaki. ¿Qué necesito para hacer el diagnóstico? El criterio mayor que es fiebre y por lo menos tener cuatro o más criterios de los anteriormente dichos. ¿Quién lo genera? Ahora, la verdad es que todavía sigue en estudio saber cuál es la etiología de Kawasaki. Se han planteado muchos virus, se ha planteado el micoplasma, se ha planteado cicitía el respiratorio, se han planteado los Kossaki, pero ninguno de ellos ha probado determinarse cuál genera principalmente este cuadro. O sea, todavía sigue en estudio. Y aquí miren, labios eritematosos, lengua roja frambuesada, eritema y edema de manos, exantema polimorfo, inyección conjuntival. Son criterios de Kawasaki. ¿Cuál es el problema o cuál sería la consecuencia de no diagnosticar un Kawasaki? Esto, la afectación cardíaca. Por eso, en la parte inicial, cuando les dije, es principal causa de cardiopatía adquirida. El tratamiento de Kawasaki es inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina tiene que ser administrada entre el quinto a décimo día de enfermedad. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se genere aneurismas de la arteria aorta es mayor cuanto mayor tiempo demora en iniciar tratamiento. Si yo lo doy el tratamiento, lo consigo. Si yo lo consigo, obviamente, lo doy de todas maneras independientemente del día. Pero si lo doy entre el quinto a día décimo, disminuyo drásticamente que a las dos semanas de vida, o a las dos semanas, perdón, de enfermedad, el paciente muera de una insuficiencia cardíaca o de una rotura de un aneurisma. Entonces, hay que tratar con inmunoglobulina entre el día quinto al día décimo. Si lo diagnostican, lo derivan, porque la inmunoglobulina es cara. La inmunoglobulina es cara. Por lo menos para tratar una enfermedad, 10.000 soles, por lo menos, para tener la dosis adecuada de inmunoglobulina. Por eso, si lo diagnostican, derívenlo. Porque no es un tratamiento que se debe tratar rápido y es un tratamiento caro. No hay en cualquier farmacia. Se llaman los laboratorios para que lo puedan dar. Agotación cardíaca es la más grave. 10 a 40% de los casos. Aparece en las dos primeras semanas con posterior formación de aneurismas en cuenta de rosario. Otras alteraciones, infarto, rotura de aneurisma, pericarditis, endocarditis, miocarditis, ICC, arritmia. Toda clínica cardíaca, que es la que genera la muerte en la segunda semana de enfermedad. No existen hallazgos clínicos patognomónicos, ni pruebas diagnósticas específicas para el diagnóstico. Esto hace mucho más difícil el diagnóstico. Por eso, les digo que a cualquier pediatra se les puede pasar. Mucho más a cualquier médico que no ha tenido el contacto con dicha patología. Entonces, es una patología a pensar. Y el criterio mayor es cuando la fiebre tiene más tiempo de duración. Cuando la fiebre ya está en tres días a más. Hemograma inespecífico, como cualquier cuadro infeccioso. Ecositosis con deviación a la izquierda. Los reactantes de fase aguda, llámense PCR, BCG, están elevados. Y hacer una ecocardiografía en las primeras semanas de enfermedad es importante para controlarla posteriormente y determinar cómo va el cuadro evolutivo. Tratamiento gamma globulina endovenosa y salicilatos a dosis alta. Los corticoides también se han demostrado, pero el tratamiento de elección es la 1, gamma globulina. Salicilatos, la siguiente que se va a utilizar. Todo lo demás solamente es el que el paciente está en condiciones graves. La dosis es 2 gramos por kilo. Y bueno, hemos hecho una revisión rápida por las cuestiones de los temas que estamos viendo. Vamos a hacer un grupo de preguntas. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta, y volvemos al inicio, porque ya con esto más o menos creo que nos hemos ubicado en algo. Esto. Entonces, cuando yo tengo un niño con exantema, lo primero a pensar es, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre el niño? Si el niño tiene fiebre, pues bacán, me ubico en el lado de acá. Si no tiene fiebre, ya tengo solamente por lo menos una a pensar, que es el item infeccioso parvovirus B19. Y estoy pensando en niño bofeteado, y estoy pensando en lesiones en encaje y reticuladas. Cuando tengo fiebre, me pregunto, ¿está en paralelo la fiebre con el exantema o no? Si veo que no está en paralelo, o sea, primero aparece la fiebre y luego aparece el exantema, entonces estoy pensando en exantema súbito, ERP6, generalmente en ropa de baño, rosa pálido, rosa pálido, y que generalmente puede debutar a veces con convulsión febril, que es la principal complicación. Cuando tengo un niño que tiene fiebre en paralelo al exantema, busco la lesión típica que me plantea la pregunta, o vesícula, o máculo papuloso eritematoso, o micropapular, y veo, pues, si es vesícula, yo digo enterovirus, o en todo caso varicela. ¿Me hablan clínica típica de varicela? Pues perfecto, me voy a varicela. Complicaciones, estamos pensando en impetigenización, cerebelitis, complicaciones de síndrome de Reye. Cuando hablo del exantema máculo papuloso eritematoso, digo, o sarampión o rubiola, y, pues perfecto, busco los diferenciales entre uno y otro, fiebre alta, fotofobia, manchas de cóplica, y a favor de la rubiola, la fiebre baja, no hay fotofobia, linfadenopatías. Si tengo otro niño que tiene lesión típica, es micropapuloso eritematoso, y me plantean que la demás tiene fandigitis aguda, fácil, pues, estamos hablando de una escarlatina. Y el tratamiento de lesión es penicilinas. Y si tengo, no tengo una lesión típica, pero tengo fiebre, en paralelo con el exantema, tengo que descartar sí o sí criterio de Kawasaki, que ya hemos visto anteriormente, que tiene faringitis, que tiene lesión eritematosa, que tiene inyección conjuntival, que tiene edemas de manos y de pies. Entonces,